Muy bien, pues parece que por fin tengo la oportunidad de presentaros a tres viejos conocidos a los cuales, se podría decir, les guardo muchísimo respeto y admiración. Aunque creo que más propiamente dicho tendría que decir que dos de ellos siguen siendo los que yo conozco. Y que la tercera, bueno, me muero de ganas de verla en su nueva forma. Hoy tengo el inmenso placer de presentaros a Artemisa, a Cleopatra y a Mephisto. ¿Sí? ¿Qué quieres hacer, Najovino mío? Ah, sí, qué pregunta estúpida por mi parte. ¿Qué? Aparte de eso, que vaya dos pedazos de problemas tenemos ya... Recibido. Muy bien, a ver si pueden ofrecernos más datos. ¿Estás bien? ¿Estás bien? El entrenamiento de una diosa. ¡Uuuuh! ¡Mai, mai! Esto promete. Creo que va a ser un flechazo a primera vista. ¿Está bien? ¡Suscríbete al canal! El primer y último deseo del Doctor. Y por lo visto, alguien tan peligroso como Mephisto está implicado en dicho deseo. ¡Suscríbete al canal! 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 Y conociendo personalmente a Cleo, pues... Sí, la Egipcia es una división a tener en cuenta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, no, si ya... No. Si es que hay cada mal bicho en esa división... ¿Qué acabemos con Cleo? La ira de una reina. A ver, es cierto que Cleo puede ser rencorosa, tremendamente rencorosa, de hecho su inmenso rencor no conoce límites, pero eso es una cosa, y otra muy diferente, cobrarse venganza y que tenga que pagar el precio. Eso sí que es algo que no puedo prometer. Y ahora, mi querido Najovino, ¿qué tal si nos encargamos de estas tres misiones tan particulares? Empecemos por visitar la Torre de Tokio. Alguien que acaba de recibir todo un flechazo en el corazón. Sin duda ha sacado lo mejor de Zeus. No, 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 no. Ah... Artemisa. Chiquilla. De verdad. Esto... ¡Guau! Vaya flechazo. Pero... ¿Este a dónde duele en concreto? Digo. ¿Este a dónde duele en concreto? Lo de Hércules japonés me acaba de enamorar más si cabe de Artemisa. ¡Vamos! ¡Ah! 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 No entiendo por qué no somos su compi de entronamiento desde allá, pero vale, si quiere que localicemos a Ketchal Koal, en ese caso no hay ningún problema. Además nos pilla cerca, vale. A ver, ¿dónde está Ketchal? Oh, ahí está esa culebrita. ¿Dónde está Ketchal? Eh, vaya, creo que esto va a ser más fácil de lo que pensaba. Y pensaba que iba a ser fácil de por sí, pero vale. Fácil ha sido. Eso sin duda. Fue... fue rápido. No se me ocurra otra cosa que decir. ¿Le cuentas a Artemisa lo sucedido con Ketchal Koal? No hay mucho que contar, para qué negarlo. Fácil ha sido. Oh... No. Así es. Ya he dicho que Artemisa me ha clavado un flechazo en el corazón, ¿verdad? La respuesta es sí. Simplemente sí. Aceptamos, Artemisa. Hércules japonés. Es que me encanta. Me he enamorado. ¡Aceptamos! Y encima ha clavado la pose. Oh, por favor, cómo se nota que es una de las pequeñajas de Zeus. ¡Gracias! Justo. ¡Aceptamos! 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? Gracias por ver el video. My, my, Cleo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Quiero... Toda una reina furiosa. Aunque... ¿Quién podría culparla? Y más después de... Ver de lo que es capaz... La... Petel... ... 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Más adelante! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Sane! ¡Aquí! ¡Sennbetsu! ¡Sillia! Ella solo está decepcionada con Vettel. ¿Y quién podría culparla de ello? Y más importante si cabe, que el mundo perdiese a Cleopatra, esa, sí que sería una inmensa pérdida. Y puede que sea no correcto tomar la decisión por ella, pero... Prefiero hacerlo. Impide que... que Cleopatra cometa una locura. Minajo vino. ¿Qué? Bienvenido al equipo, Cleo. Bueno... Artemisa y Cleopatra. Y ahora solo queda dar con el... con todo un cabronazo. Ay... Con ese capullo uno nunca se puede aburrir. Aunque siempre tiene que temerse lo peor. Ese traje rojo lo distinguiría en cualquier parte del universo mismo. Oye, es unas voces. ¿Quieres acercarte? Ah... Bueno, se suele decir que donde caben dos, también caben tres. Aunque claro, luego está el asunto de que tres ya son multitud y todo eso, pero eh... Por intentarlo... Chucho. Parahow Otra... Cbre que se salen de potential por siempre. Tres. Ay... X mehr sencillo ser Onavit para que podamos carrots. Xer o luchar por siempre,ev все vull при bitmos. ¡Gracias! 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 No, 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 no. ¡Muy bien, que conste que una y no más, pero siempre hay que cumplir la palabra que uno firma. Aunque creo que en este caso tenemos que interrumpir dicho contrato. ¡Prepárate, Mephisto! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh! Bueno, a ver, había cosas que eran inevitables. Y es por esto que hay que leerse primero el contrato antes de firmarlo. El doctor Suichi Nita ha envejecido de repente y ha muerto. ¿Qué? ¿Qué? Hmm, hay algo en el suelo, justo donde Mephisto ha desaparecido. El contrato sombrío. Bueno, hora de volver y de dar las malas noticias, supongo. ¿Le cuentas lo que le ha sucedido al doctor Nita? ¿Qué? 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 Lo que pasa con Betel. Una vez dejas de serles útiles, se desechan de ti. ¿Qué? ¡Oh! ¡No! 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 ¿Qué es eso? ¿Puedo decirlo? Sí. ¿Puedo decir... Faltaría más. ¿Le cuentas lo que ha sucedido con Cleo? ¿Le cuentas lo que ha sucedido? ¿Le cuentas lo que ha sucedido con Cleo? 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 ¿Le cuentas? ¿Le cuentas lo que ha sucedido? ¿Le cuentas lo que ha sucedido con Cleo? ¿Sí? 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 ¿Le cuentas lo que ha sucedido con Cleo? 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 Gracias por ver el video.